Descubre una excepcional villa de tres habitaciones en Costa Dorada, en el prestigioso Water Cana Country and Residences, ubicada en Bávaro, Punta Cana. Esta lujosa propiedad abarca 131 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, ofreciendo tres amplias habitaciones, cada una con su propio baño, además de un medio baño para invitados. La villa cuenta con un diseño moderno, amplios espacios de vida y dos estacionamientos privados. Con su ubicación privilegiada y comodidades de primer nivel, esta villa representa una excelente oportunidad para invertir en el lujoso estilo de vida de Punta Cana. No pierdas la oportunidad de adquirir una de las mejores villas en venta en esta exclusiva comunidad.